La Organización de los Estados Americanos, OEA, colabora con los países miembros en sus esfuerzos para garantizar una educación de calidad para todos. Es así que recientemente esta organización presentó en la UCIL un programa de becas y pasantías que promueve mayores oportunidades entre los estudiantes de nuestra universidad. A continuación, conozcamos más de este programa. La Organización de los Estados Americanos y la Universidad San Ignacio de Loyola presentan el programa de becas y pasantías que permitirá a los alumnos de Relaciones Internacionales tener la oportunidad de conocer el ambiente laboral de su carrera en un importante organismo internacional. Las pasantías, las personas trabajan junto con especialistas de la OEA. Por ejemplo, en Washington puedes trabajar en diferentes áreas, en áreas de derechos humanos, en áreas de desarrollo, de democracia. Y uno trabaja junto con los especialistas. Esto no es hacer fotocopias. Aquí uno está trabajando realmente. En el caso de las pasantías en la oficina de la OEA, las pasantes me acompañan a mí a reuniones de alto nivel, toman nota, preparan informes y también me ayudan a organizar eventos. Yo creo que para los alumnos de Relaciones Internacionales, qué mejor que trabajar en un organismo internacional del prestigio de los Estados Americanos. Creo que es una oportunidad invalorable y se seguirán trabajando convenios para poder hacer este tipo de pasantías que lo único que van a hacer es mejorar y hacer más sólida la formación de los alumnos. Estas pasantías que duran entre tres meses y un ciclo académico no solo ayudan a los alumnos a desarrollarse profesional y laboralmente, sino que también contribuyen a la evolución de la carrera de Relaciones Internacionales. Para la carrera de Relaciones Internacionales es muy provechoso por una razón. Es una joven carrera que, como sabemos, nace en el 2011 y estamos en pleno proceso ya de maduración. La carrera entonces se está relacionando, se está juntando con un organismo importante de integración regional, un foro político con más de 50 años de existencia. Es decir, le estamos dando mucho más solidez y fortaleza a la carrera. La estamos presentando como es un gran espacio de reflexión y de debate de índole político. Para aplicar estas pasantías, los alumnos deben ingresar al sitio web de la OEA, donde además podrán encontrar más información sobre esta interesante y beneficiosa oportunidad. Los beneficios es experiencia. Las personas que están interesadas en el trabajo internacional, interamericano, o trabajar en una organización como la OEA, no hay nada como la experiencia que van a ganar en trabajar junto con el representante, en el caso mío. Este convenio de pasantías entre la OXIL y la OEA es de suma importancia para los alumnos que podrán obtener experiencia laboral con un organismo de nivel internacional. Con cámara de Yanela Vallejos, informó Valeria Namuche para OXIL TV.